Mi nombre es Johanna y hoy les voy a enseñar a hacer una pizza casera sin horno, súper fácil, ideal para los más pequeños de la casa. Para eso vamos a necesitar 150 gramos de harina, media taza de agua, una cucharadita de levadura, media cucharadita de sal, media cucharadita de aceite de olivo, media libre de queso mozzarella, salsa de tomate y salchicha. Primero vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes. Y luego vamos a amasar enérgicamente hasta conseguir una masa moldeable que no sea nada pegajosa. Dejamos la masa reposar por unos 5 minutos. Luego de esto vamos a usar nuestro rodillo para extender nuestra masa. Vamos a extender un poquito más grande del tamaño de nuestra sartén. Y vamos a presionar los bordes. Primero ponemos la salsa de tomate. El queso mozzarella. Luego nuestro acompañamiento, en mi caso sería salchichas. Luego lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por 20 minutos, fuego medio-bajo. Vamos a abrirlo y pellizcar un poquito de la masa. Luego lo único que hay que hacer es cortarla y disfrutar de nuestra pizza. Muy fácil, ¿verdad? ¿Qué deliciosa quedó esta pizza? Realmente rica, rica. Y muy fácil. Incluso la pueden hacer con sus hijos. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Bye.